Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar del episodio número 253 del manga de Boku no Hero Academia, un episodio que la verdad está bastante bastante bueno, Horikoshi había advertido hace un tiempo que este arco iba a ser sobre los héroes y revelaciones, pero aún así esto no me lo esperaba o no de esta forma, más bien bueno ya ahorita les voy explicando, mejor vamos como siempre a empezar desde la página 1, donde nos muestran a Tenia Ida con unas mejoras en sus piernas, unos escapes más largos, a mi parecer exagerados, seguramente va a la puta madre de rápido, pero miren lo que es su brazo y seguramente es un estorbo muy cabrón, no sé por qué los tiene o si solo los ocupa de vez en cuando, quién sabe, pero la neta es que se ve un poco tonto, entonces pues ya ese es lo de la primera página, un dibujo de Ida diciendo que con esas piernas va a poder correr para ayudar al mundo y bueno simplemente es como una imagen extra y ya la historia ahora sí empieza desde la página 2 donde vemos a Yue desde afuera y la narración de Deku como del futuro porque recuerden que lo está contando como una historia y bueno él dice que las vacaciones de invierno pasaron volando y sus clases se reanudaron muy pronto y antes de que se dieran cuenta ya solo quedaban tres meses, ¿tres meses para qué? yo en ese momento pensé que para la revelación de los villanos pero no, dice que para que su primer año de clases terminara que va a coincidir más o menos la fecha en que pasan al segundo año con el inicio de la guerra pero bueno aquí Deku está haciendo más énfasis en la parte de la escuela, ya se vienen las waifus de nuevo ingreso a ver si meten personajes interesantes. Ok ya dentro del edificio de las clases está Ida al frente porque recuerden que es el presidente, al lado de él está Yaoyorosu como su asistente por decirlo así y pues inicia felicitándolos por el nuevo año y les dice que para la clase del día de hoy van a hacer reportes con lo que aprendieron en sus prácticas, recuerden que estuvieron de pasantía de nuevo en esas vacaciones, vimos a Deku, Todoroki y Bakugo con Endeavor pero pues en teoría todos fueron a algún lado entonces aquí van como a hablar de sus experiencias y bueno sí todo eso pero también no sé por qué se van al patio si se supone que van a hacer reportes me imagino que lo van a hacer una muestra para que vean sus nuevas habilidades o quién sabe esa era la idea porque Ida les dice que se vayan al patio alfa pero Aizawa abre la puerta un poquito alterado, enojado parece y les dice que dejen de hablar y se vayan de una vez y bueno Mina sale primero, le dice a su sensei que feliz año nuevo, muy emocionada, atrás va la ranita y atrás Ida y le dice a Aizawa que ya terminó de instruir a sus compañeros sobre la clase del día de hoy luego Kaminari dice que Ida está muy emocionado y él dice que Manuel San, o sea Manuel era el héroe con el casquito azul con el que estuvo practicando cuando fueron en la pelea del asesino de héroes, ese que puede controlar el agua ese es Manuel, a él se refiere, regresó con él a practicar y dice que él lideró un equipo en Hosu de nuevo y que fue una semana corta pero que él aprendió puntos suspensivos y en la siguiente página nos dice que aprendió el arte de ser flexible, obviamente flexible se refiere al trabajo en equipo y todo eso pero Ida que está un poquito emocionado lo dice bailando y moviendo la cadera Kaminari lo ve feliz y bueno respondiendo a lo que había dicho Kaminari, Cero le dice que sí, que se ve bastante emocionado y que es como una bicicleta con la cadena suelta y bueno básicamente es como la primera parte del manga y ahí inicia lo bueno, bueno no lo bueno pero lo no tan feo, suena la bocina y llaman a Aizawa sensei y le piden que vaya a la oficina del personal de la escuela como para un asunto privado así que Aizawa se tiene que ir mientras sus alumnos están cambiándose en los vestidores y bueno van al vestidor de chicas y está Hagakure en falda sin brasier pero no se ve nada porque es invisible y le dice a Ochako, bueno le pregunta si cambió su traje y le dice que se le ve muy bien luego tenemos un primer plano de Uraraka central en la página posando muy bonita con su traje nuevo y bueno le agradece por decirle eso y por haber notado que le cambiaron el traje a un lado está Jiro cargando una de sus muñequeras y dice que está demasiado pesada no sé por qué, me imagino que tiene alguna función, no sé si recuerdan cuando en una imagen de regalo en un manga anterior vimos a ella con Nejire con la rana y Ryuku con el traje nuevo de Uraraka y bueno ahí decíamos que no sabíamos si era simplemente estético o tenía algún cambio pero pues ella dice que hay un cable dentro de sus muñequeras quien sabe para qué pero nos da a entender que si tiene algún tipo de mecanismo que la va a ayudar en pelea y dice que aunque sean pesadas las puede hacer más ligeras utilizando su habilidad así que no le representa un gran problema luego Mina está revisando la maleta de Uraraka sacando cosas y le pregunta pues que hay por aquí y vemos que Uraraka está un poquito asustada, grita y de lo que levantó Mina cae algo que es un muñequito de Oromaito ok, ese muñequito ya lo habíamos visto antes porque bueno Kyoka se pregunta un poquito qué es, como que todas se entendieron y vemos una imagen de Ashido levantando el muñequito y pensando y en bueno, lo que está pensando es la pequeña viñeta de hace unos capítulos del intercambio de regalos de navidad yo pensé que Uraraka le había dado el muñequito de All Might a Deku y Deku le había dado Moshi a Uraraka porque pues a Uraraka le gusta el Moshi y a Deku le gusta All Might pero pues no, al parecer fue al revés como que alguien había comentado que allá en Japón es más dar algo que te gusta a ti alguien más algo así habían dejado en comentarios entonces al parecer Uraraka le regaló el Moshi a Deku y Deku le regaló el muñeco de All Might a Uraraka pues es imagen estática así que no se veía en qué dirección se estaba moviendo el muñeco pero el chiste es que ella tiene el muñeco y lo guardó en su traje de heroína Mina pone carita de felicidad y se ríe un poquito y bueno le dice que la entiende Uraraka le dice que no, que no la entiende y que no es lo que ella se imagina y que únicamente lo guardó porque sí en otro dibujo muy bonito donde obviamente está pensando en Deku y pasamos a ver a Deku viendo sus manos un poquito concentrado y Kirishima cambiándose le pregunta si de verdad logró controlar esa cosa negra repiriéndose a los látigos y bueno le dice que fue demasiado rápido Midori ya le confirma, le dice que sí pero que sólo lo puede utilizar durante pocos segundos y que no tiene muchos usos mientras vemos a los chicos de la clase cambiándose y bueno es cierto que sólo lo puede usar unos segundos que no tiene muchos usos o sea básicamente es como una extensión de tu brazo o sea es como si fuera un solo uso pero sí es muy versátil sí le puede sacar mucha utilidad así que no sé por qué dijo que no tal vez no lo controla tan bien pero quién sabe dice que es muy fuerte mientras ve su mano y en la siguiente viñeta tiene algo enterrado en la cabeza que es la parte del traje de Bakugo esta que parece como una explosión que antes llevaba en su antifaz me parece ahora lo lleva en una como bufanda pero pues eso se lo enterró a Deku en la cabeza porque está celoso porque Kirihima le está poniendo atención a Deku y dice que es muy desagradable Kirihima lo regaña y le pregunta qué hace que si está loco qué está haciendo mientras Midoriya se cae al suelo chorreando sangre y sus compañeros Mineta, Sato y el Pollo lo ven asustados porque dicen que es algo muy malo porque se está chorreando su materia gris es una escena pues en teoría medio cómica que metió Horikoshi para quitar la atención que ahorita nos va a devolver con Aizawa pero bueno salen al jardín y Deku dice que esencialmente necesita que su cuerpo se adapte a usar el látigo negro y que en esos momentos su sentido de la velocidad está nublado por lo que su cerebro no puede procesar eso tan rápido recuerden lo que le decía Endeavor de hacer cosas en automático dos o tres cosas en automático a la vez sin pensarlo mucho con una reacción rapidísima según yo está hablando de esto mismo Midoriya y que tiene que seguir practicando pero alguien los interrumpe que es All Might y hace un juego como hace con su frase de Watashi Gakita de yo estoy aquí bueno esta vez dice yo estoy haciendo algodón de azúcar y aparece enfrente de ellos con una máquina moviéndole al azúcar para hacer algodón para sus chamacos ellos le preguntan donde está Aizawa y él sacan un algodoncito de azúcar y les dice que son muy malos porque le ignoraron su chiste All Might les dice que debido a una emergencia Aizawa Sensei se tuvo que salir hace unos minutos y ya de aquí empieza la parte ahora sí lo más interesante del capítulo y de lo que se va a estar hablando vemos un coche entre el tráfico es el de Present Mic y es un Mustang por cierto muy bonito se ve que ese güey tiene varo han de ganar bien ahí siendo maestros en UA pero adentro del auto vemos a Aizawa un poquito desesperado con los brazos cruzados y moviendo sus dedos no se puede estar tranquilo y le pregunta a Mick si no puede ir más rápido por cierto el cabello de Present Mic no cabe en su auto entonces se le está deshaciendo el peinado por el techo buen detalle pero bueno Mick tampoco es como que vaya enérgico como siempre de muy buen humor y le dice que que se calle no de una forma grosera sino como en buena onda le dice cállate y relájate que no pasa nada Aizawa sigue teniendo cara de muy emputado y bueno están como no sé si lo están diciendo pensando cuál de los dos porque en el maldito manga ni siquiera ponen una flechita solo el coche y los diálogos y no sé quién lo está diciendo si lo está diciendo si lo está pensando pero bueno dicen la cosa con la que luchamos en la USJ es decir el primer ataque donde estuvo el Nomo y luego dicen que ese tipo de comportamiento y que no en lo más mínimo puntos suspensivos y solo nos deja ahí Horikoshi con las dudas de no saber qué está pasando y ahora sí se ve quién lo dice bueno no sé si lo anterior pero por lo menos esto lo dice Aizawa y le dice a Mick que hay un límite en lo bajo que pueden caer esos tipos refiriéndose a la liga de villanos Mick le responde que por su cuenta quiere creer que todo es un gran error y que Tsukawuchi está equivocado recuerden que Tsukawuchi es el detective que es amigo de All Might que trabaja con Gran Torino y se dirigen a Tartarus ahí nos ponen en la viñeta de esta página la prisión recuerden que es como una isla artificial está dentro del agua y solamente puedes acceder por un puente es la prisión de máxima seguridad donde está All For One por ejemplo donde está Chisaki donde está el asesino de héroes y bueno ahora ya pasamos adentro ya se supone que entraron y vemos que están efectivamente Tsukawuchi y Gran Torino a su lado cada vez más chiquito Gran Torino no sé por qué lo dibujan cada vez más pequeño pero bueno aquí ya empieza lo serio de nuevo no sé quién está hablando porque sólo ponen los círculos pero creo que es Tsukawuchi y bueno le está hablando a Mick y a Aizawa les dice que como ellos dos ya saben los gnomus son creados modificando cuerpos humanos para soportar la posesión de múltiples habilidades y que sin embargo esos no son cuerpos humanos vivientes desde el cerebro hasta el corazón sus cuerpos son un completo desastre no se refiere a que no sean cuerpos humanos reales por ejemplo el primer gnomus si vimos incluso la imagen de cómo era antes de ser un gnomus a lo que se refiere es que ya no es un humano tal cual simplemente ocuparon su físico su materia orgánica para crear estos monstruos estos seres que son los gnomus pero no ya no es una persona consciente o viva y eso lo completa me parece que Gran Torino dice en otras palabras los gnomus son marionetas marionetas sin alma es decir ya no tienen conciencia y desde el principio se veía como únicamente seguían órdenes hasta la aparición de alta gama que acabando el capítulo en la parte de teorías y todo eso pues ya lo voy a comentar Gran Torino dice que eso es lo que pensaban pero Aizawa lo interrumpe y le dice que tuvo que dejar a su clase para venir aquí y le pide que por favor vaya al grano con una cara un poquito de desesperación está como enojado Aizawa desde hace rato Mick trata de calmarlo poniéndole una mano en el hombro pero nos hacen un acercamiento a su mano y él también está muy nervioso su mano está temblando o sea aunque esté tratando de calmar Aizawa él tampoco está muy tranquilo los dos están muy nerviosos y los llamaron a los dos juntos entonces Tsukawichi dice que las cosas tienen un cierto orden y que todo es necesario para que ellos puedan preparar también a su corazón por la noticia que les van a dar ok Gran Torino sigue hablando y dice que ese tipo es el centro de la liga de villanos y que si pudieran hacerlo hablar de algún modo podrían llegar directo al centro del problema pero que desafortunadamente él no ha entregado ni una palabra de información útil él se refiere a Kuroghiri es el que tienen en Tartarus que hace tiempo capturó Gran Torino bueno él nos dice que habla muchísimo sobre un montón de tonterías inservibles pero cuando le preguntan de la liga no dice ni una sola palabra que cuando se trata de la liga de villanos deja de responder como si le cortaran la corriente o algo así hay dos opciones la más lógica o la más obvia sería que Kuroghiri simplemente no quiere decir y se calla pero por lo que está sucediendo al parecer no al parecer si tiene como alguien le da la orden de no hablar o hay algo que lo detiene para que no hable aunque quiera hablar por decirlo así que no creo pero también es una opción por la forma en la que se corta tajante no cambia el tema ni nada así simplemente se queda en silencio bueno siguen hablando ellos y les dicen que es bastante complejo pero eso hizo que les tomara bastante tiempo darse cuenta ahí vemos la cara de Mick y de Aizawa que incluso se le está tapando con su mano porque pues está muy preocupado porque ya se imagina que es lo que viene los dos están muy asustados muy adoloridos y bueno siguen con su explicación y dicen que en el caso de Kurogiri hubo múltiples factores que fueron combinados para formar un Kosei nuevo un Kosei único no simplemente darle muchos Koseis sino que ya no están hablando de un concepto que no habíamos visto tal cual en el manga pero que habíamos mencionado desde hace mucho que eran los Koseis modificados es decir un no simplemente tener dos habilidades sino modificar una artificialmente algo que en teoría podía hacer el Dr. Tsubasa incluso construirlos desde cero que es lo que habíamos visto con John lo que les mencionaba en podcasts anteriores que una habilidad que tenía All for One también la tenía su Nomu de bolsillo con el pollo con tenis John tenían exactamente la misma habilidad pero la habilidad o sea o las podía clonar o las podía recrear de la nada o modificar o algo así a lo que se estaba insinuando y aquí ya nos lo están confirmando ya de forma certera y bueno nos dicen ya por último que la raíz de todos esos factores o el cuerpo que se ocupó para hacer a Kurogiri que ahora nos están dando a entender que es de cierta forma un Nomu es el hombre que alguna vez trabajó con ellos en UA cuando eran estudiantes y con el que formaban equipo y que perdió su vida a temprana edad es un parecido indescriptible al que alguna vez con el que alguna vez conocieron como Shirakumo Oboro ok muchos si solamente leen el manga no van a saber de qué está hablando pero aquí nos ponen una imagen de un estudiante de UA como un recuerdo diciendo el nombre de Aizawa y este estudiante es efectivamente Shirakumo que conocemos por el manga de Illegals creo que aquí Aizawa lo había mencionado hace varios capítulos pero simplemente dijo el nombre y nada más allá el chiste es que a ver les cuento rapidísimo ya luego si quieren pueden ustedes leer el manga de Illegals que lo recomiendo mucho pero básicamente Shirakumo era un compañero de clases de Mick y Aizawa eran como compañeros sí pero más que eso se hicieron amigos de cierta forma Shirakumo era unido a Mick y a Aizawa Aizawa y Mick se hicieron más unidos ya en el tercer año por decirlo así pero el chiste es que los tres eran amigos cercanos y en cierto incidente para salvar a una persona inocente Shirakumo que tenía un Kosei de crear nubes murió porque se cayó un edificio y una piedra lo golpeó directamente en la cabeza y lo mató básicamente eso es lo que pasó lo mató cuando era un estudiante en sus prácticas y él nunca pudo llegar a ser un héroe profesional de hecho en el manga de Illegals se explora mucho el pensamiento de Aizawa de joven de Aizawa en su tiempo de estudiante que sufría mucho por la muerte de su compañero y bueno por lo que nos están insinuando ahora al parecer Kurogiri es Shirakumo el ex amigo de Aizawa en teoría esa es la información que tenemos pero hay varias opciones la primera es que tal cual sea él y no murió y de una forma u otra llegó a All for One y a hacerse su asistente ayudante tal vez él lo ayudó a no morir no sabemos porque incluso cuando vimos el pasado de Shigaraki como él llegó con All for One ahí todavía no estaba Kurogiri con él entonces él llegó después pero no conocemos su historia otra opción es que únicamente se haya usado el cuerpo de Shirakumo es decir él no es consciente él no está vivo y por eso no reconoció a Aizawa en el ataque de la USJ ni nada de eso es simplemente el cuerpo de Shirakumo como base ya muerto sin conciencia y ese cuerpo es el que reanimaron para hacer a Kurogiri pero esa opción no me parece tan viable porque Kurogiri no es como el primer gnomu que era tonto y que podrías creer que era de un muerto Kurogiri es bastante pensante de hecho no solo es pensante es demasiado demasiado listo es muy hábil y bueno es un villano muy muy listo es el que dirigía toda la liga el que tenía el escondite era básicamente la mamá de todos los demás de Davy Toga compres o sea el que dirigía el mero mero aunque no el jefe porque eso era no por no por el que fuera más capaz o sea era Shigaraki el jefe pero porque era el favorito de All for One como un Nihon no porque fue el más capaz para dirigir la liga ese era Kurogiri y recuerden que lo capturaron cuando él para hacerle el favor a Shigaraki fue a buscar a Gigantomachia ahí fue cuando lo pudo capturar Gran Torino entonces no creo que se haya muerto Shirakumo y lo hayan hecho un Kurogiri o algo así quien sabe porque tenemos poca información pero es algo que dudo y otra cosa que les quería mencionar en ese tiempo yo no hacía podcast de manga como estos los empecé después pero cuando salió la pelea de Endeavor con el Nomu de alta gama ya tiene bastante tiempo no recuerdo en qué video comenté que se me hacía muy extraño el parecido que tenía el Nomu de alta gama con Kurogiri sobre todo en la forma de los ojos y cómo tenía la cara y todo eso era bastante parecido a Kurogiri y dije que me parecía algo extraño porque Horikoshi siempre ha sido muy abierto con los diseños de sus personajes siempre se ha permitido ser un poquito un poquito cómo decirlo no sé el chiste es que sus personajes no tienen un límite muy fijo se hace personajes de un extremo hasta el otro no tiene como un estilo definido para hacer a cada uno tienen formas diferentes ojos diferentes caras diferentes cada uno es bastante único y se me hacía muy extraño que le diera a dos personajes medianamente importantes básicamente la misma cara y bueno aquí ya tiene un poquito de relación porque según lo que sabemos por el doctor Tsubasa el Nomu de alta gama no era un Nomu normal era un Nomu con modificaciones especiales los Nomus negros son mejores que los otros este Kurogiri es negro entonces todo apunta a que Kurogiri podría ser un Nomu por excelencia por decir así el Nomu que mejor les ha salido el de alta gama tenía conciencia pero poca ni siquiera se podía expresar bien no hablaba tanto si sabía que quería pelear podía hasta cierto punto hacer estrategia por decirlo así es decir era inteligente a diferencia del primer Nomu pero no al nivel de Kurogiri entonces pues quien sabe tal vez es un proyecto bastante exitoso y se lo quedaron como aliado en lugar de mandarlo como un Nomu más entonces están esas tres opciones para este personaje hay muy poca información como para decir sabes que es esto tal cual entonces vamos a esperar los siguientes episodios para ver un poquito más del contexto de Kurogiri que es un personaje que se me hacía muy interesante yo pensaba que habían hecho que lo atraparan únicamente porque no sé si recuerdan que me quejé que ni siquiera mostraron una pelea simplemente Gran Torino sobre él y ya está atrapado de la nada y pum y yo pensé que lo habían sacado del camino porque estaba demasiado roto su poder de portales es muy útil como para que los héroes niños se podían enfrentar a la liga o qué ventaja hubieran tenido con Kurogiri en el en la pelea con el ejército de liberación no eso bueno en principio en principio pensé que se había dejado capturar para sacar All for One después ya vimos que no y pues yo supuse que Horikoshi por eso lo había sacado de la trama porque era muy difícil de manejar este personaje como villano pero al parecer ya tenía algo pensado con él he pensado desde cuándo desde el inicio de la serie no creo o sea no creo que desde ataque a la USJ ya tuvieran planeado el destino de Kurogiri pero por lo menos si desde que mencionaron a Shirakumo desde el manga de Illegals entonces ya tiene un rato bueno entonces este episodio fue bastante interesante sobre todo para esto Shirakumo y Kurogiri lo demás la verdad es que quedó bastante opacado no fue tan destacable a excepción de Aizawa y Mik que bueno sus reacciones ante la supuesta muerte de su amigo fue muy buena en el manga de Illegals estuvo bastante bien llevado no sé cómo lo van a manejar aquí espero que lo hagan bastante bien ver el proceso de aceptación de esta situación entre Aizawa y Mik y todo eso a ver qué se da pero me parece algo bastante agradable estábamos todos esperando que Horikoshi nos contara del Davi y Touya y no eso simplemente lo volvió a dejar en pausa y de la nada nos sacó esto así muy repentino pero me parece excelente ah espérenme me estoy acordando de algo acabo de decir que por lo menos lo tenía planeado desde que estaba Shirakumo pero creo que no porque antes de la pelea contra All for One la pelea de All Might y transportaron Nomus se transportó a la liga y no bueno Aizawa no cual Aizawa All for One había dicho que ese poder de transportar con el liquidito negro solo funcionaba con personas cercanas a él personas que se conocieran bien no lo podía hacer con alguien de la nada y por eso usaron el Kosei de Kurogiri pero si habían podido transportar a Nomus donde estaba All Might y todos se preguntaban por qué y algo así era no me acuerdo bien de eso seguramente lo investigo y les hago un video pero si es que todos pensaban que Kurogiri iba a ser en realidad el detective Tsukauchi por la que por la cercanía de ese lazo fue que podían transportar a los Nomus algo así me acuerdo pero en teoría si es o por lo menos el cuerpo de Hirakumo sería por eso que transportaron a los Nomus y pudo funcionar ese Kosei entonces tal vez desde ahí ya lo tenía contemplado no sé voy a investigar un poquito bien eso y ya luego les traigo un video yo creo que el lunes o el martes ya explicando bien todo este asunto de estos dos personajes y bueno ya sabes que puedes dejar tu opinión tus teorías o cualquier cosa que quieras en los comentarios y los voy a leer y te voy a dejar un corazón y también si quieres puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como oya naomi xd marlon escudero pishoto juan midoriya y killer pollo un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este video los quiero mucho cuídense bye un saludo